Esa chica, con la que jugué cuando era un niño, y Niu, Amba, ¿eres tú? Yo nací para destruir a todos los humanos. ¿Ah? Cinco años. En cinco años, la mayoría de los niños que nazcan, ellos serán como yo. Y si el mundo llega a convertirse en eso, tú tampoco vivirás. Tú fuiste algo tan breve, que apareció frente a mí en este infierno. Como un dulce sueño. Esos días que estuve contigo, fueron mí. Siempre, siempre, he querido pedirte perdón. Por esa razón, he aguantado todo y... Solo he vivido por eso. ¡No te vayas! ¿Por qué? Yo fui la culpable de que... ¡No lo entiendo! Kamri, la asesinaste a ella y a mi padre, y no puedo perdonarte. Pero, pero, si le haces daño a alguien más, de nuevo, te aseguro que me arrepentiré de eso siempre. Esa niña sola, que conocí en mi niñez, y Niu, yo amo a ambas. ¡No, no! Amén. 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 Por favor, olvida todo. Yo solo quería estar contigo. Mío. Toda esa tristeza. Siento haber sido la causante. Perdóname. Tú también. Tú también has... estado muy triste. Sí. ¿O lo es verdad? No. No.